Adiós a los grandes evasores de impuestos. Ayer el Pleno de la Cámara de Diputados con 421 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones aprobó la reforma al artículo 28 constitucional para eliminar la condonación del pago de impuestos a las grandes empresas. La iniciativa que fue enviada por el presidente López Obrador ahora será turnada al Senado.